Fue recapturada una de las personas privadas de la libertad que se fugó del centro de detención provisional de Quito el pasado domingo. Dino Probaño, comandante de policía del distrito metropolitano de la capital de la república, informó que el sujeto fue aprendido en el sur de la ciudad e indicó que se ha reforzado ya la seguridad en los exteriores de las cárceles del país. Actualmente la seguridad al interior de los centros de rehabilitación social está a cargo de guías penitenciarios. Un grupo de ellos es juzgado por lo sucedido el domingo, cuando varios recluidos en el centro de detención provisional de Quito jugaron. Por lo que el control afuera de las prisiones que lo hace la Policía Nacional se ha reforzado con personal de la unidad antimotines, el GUIR y el GOE. Y está conformándose un equipo especial que tendrá presencia en los exteriores y en los pasos inmediatos al interior de las cárceles. Y de esta manera tener un control más seguro de lo que sucede. 36 ex detenidos en el CDP siguen prófugos, solo 20 han vuelto tras las rejas. Para agilitar la tarea de atrapar a los 36, la Policía Nacional ha creado un grupo interagencial. Agentes de la Policía Judicial, de la Dirección de Inteligencia. Además, las unidades de policía comunitaria en todo Quito han recibido la información de los fugados para poder tomar acción en caso de encontrar a uno de ellos. Por lo que el martes en Solanda uno de estos fue apresado por personal de la unidad de policía del sector. Luis Rodrigo Pillajo Tipán, alias Lungo. Es uno de los fugados el día domingo. En sus antecedentes constan cuatro detenciones. Por robo, por ocultación de cosas robadas, por tenencia ilegal de armas y por obsesión ilícita. Este sujeto fue detenido la última vez en el operativo Sol Naciente, junto a 10 personas más que eran parte de una banda dedicada al robo de domicilios. La línea 1-800 delitos también está habilitada para que la ciudadanía denuncie si ha visto alguno de los fugados. Al tiempo se estudia la posibilidad de entregar recompensas por información. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.